hola amigo cómo estás bienvenido a un nuevo vídeo en donde voy a hablar un poco acerca del mundo audiovisual acerca de pues algunas cosas experiencia que yo he tenido y bueno algunas recomendaciones o contarte un poco acerca de este mundo audiovisual que bueno que a muchos nos gusta y nos apasiona empezando justamente este canal como con este vídeo vamos a hablar sobre la introducción a este mundo audiovisual cómo es este mundo audiovisual que muchos hablan y que a veces puede resultar muy complicado pero fascinante creo que una de las cosas más importante en esto es que te apasiona realmente este mundo audiovisual a veces tardamos en descubrirlo o a veces a muy temprana edad pero eso depende de cada persona creo que una de las cosas principales debe ser que encuentres que te apasiona ya no sólo como del mundo audiovisual sino como el departamento porque pues en cada departamento es como un mundo o sea hay muchas áreas cada área se especializa en algo y eso debe de estudiarse toda la vida entonces creo que si tú si a ti te interesa como este mundo audiovisual debes de investigar o ver descubrir qué área te gusta más es verdad que a veces podemos hacer como múltiples áreas áreas o estar en va a estar en un tiempo en una o un tiempo en otra lo cual lo cual es bueno porque también te ayuda como a ver las otras áreas de otra manera o sea tú debes de estar como abierto a explorar y más en estos tiempos en donde debemos de ser multidisciplinarios y debemos de estar debemos de saber manejar como otras áreas porque pues a veces se requiere y si tú te las y si tú conoces o por lo menos sabes cómo se manejan tales cosas pues te va a ayudar muy bien para tus producciones no siento yo que una de las cosas más importantes después de descubrir qué área te gusta es experimentar es probar es conocer y empezar tú mismo es verdad que escuelas o hay cursos y siempre es bueno tomar ese tipo de aprendizaje porque pues viene de profesionales y gente que te va a guiar para que tú puedas desarrollarte mejor pero creo que siempre es bueno explorar y dar y conocer a veces una de las limitantes porque no tenemos el equipo adecuado porque no tenemos en los recursos económicos o humanos adecuados y nos esperamos hasta el último momento para poder realizar lo que siempre queríamos es verdad que cosas que se necesita mucha gente mucho dinero pero siempre es bueno empezar uno mismo siempre es bueno y con lo que tengas hacer con lo que con lo que tengas lo que puedas entonces si tienes un teléfono una cámara pequeña no importa porque al final cuando tengas la oportunidad de tener este equipo puedas tener a la gente ya debes de por lo menos saber más o menos cómo manejar la situación entonces siempre es bueno explorar siempre es bueno pues siempre es bueno conocer tus herramientas para que después cuando tengas otras pues ya hayas tenido por lo menos un poco de experiencia lo que luego nos quejamos porque no hay no tenemos experiencia pero precisamente por eso hay que explorar con lo que tenemos un teléfono los teléfonos de ahora vaya son grandiosos han hecho películas con teléfonos entonces creo que ya no es una excusa decir que que tenemos solamente un teléfono hay pieza y accesorios especiales para poder realizar producciones casi profesionales o incluso profesionales con teléfonos si hay que explorar y no hay que limitarnos el único limitante pues eres tú porque si a veces nos limitamos por esas cosas a veces por las críticas de los demás pero eso no debe ser una limitante acuérdate que lo único que debes de pensar es que si tú no lo haces esa idea que tengas nadie la va a hacer por ti entonces piensa bien que cada producción que hagas es como una huellita que vas dejando es como una piedrita que vas poniendo y que al final se va a construir algo gigantesco algo monumental pero eso sólo pasará con los años entonces no es tiempo perdido los pininos que hagas siempre te van a ayudar porque te irán reforzando irás aprendiendo y más aún en este mundo audiovisual necesitas poder escuchar poder escuchar a personas que ya saben que han estado en este mundo y recibir críticas constructivas las opiniones también son muy buenas pero las críticas constructivas son las que te van a ayudar a ver qué errores o qué oportunidades puedas tener para poder crecer y poder entregar algo mejor algo más profesional y que al final eso te va a ayudar porque después vas a tener más trabajo la gente le va a gustar cómo trabajas y eso pues al final va a ser bueno para ti otro de los puntos clave creo que para poder empezar es organizar como tus ideas empezar a organizar qué es lo que quieres cómo lo quieres porque lo quieres y empezarte a preguntar a ti mismo qué es lo que sientes al poder expresar ciertas historias o ciertas cosas utilizando una cámara con un cortometraje un documental una foto y de ahí vas a poder descubrir ya no sólo el área en la que te gusta sino el por qué te gusta y explotarlo más entonces una vez que tengas como un poco más claro el por qué te gusta el por qué hacerlo será mucho más fácil desarrollando profesionalmente uno de los puntos clave que yo siempre procuro es estarme informando infórmate mucho de muchas películas de muchas series documentales cortometrajes explora que han hecho otras personas desde el principio explora que han hecho actualmente que están haciendo y filmmakers como tú o como yo de otros países es muy interesante ver por ejemplo lo que hacen en japón lo que hacen en la india en estados unidos hay muchos realizadores padrísimos que en donde puedes encontrar un buen de cosas que te van a ayudar no se diga las plataformas que youtube facebook tienes que estarte informando y siempre nunca acabarás nunca acabarás de informarte porque siempre hay muchas cosas y no sólo películas o material audiovisual sino también pinturas libros artistas plásticos siempre hay gente que transmite de una manera diferente que eso te puede ayudar a entender un poco más como tú podías transmitir ciertas cosas pues a tu público o a la gente creo que también es muy importante tener en cuenta que este crecimiento es poco a poco no necesariamente necesitas manejar el programa más sofisticado para poder hacer una producción una producción decente una buena obra sino también puedes hacerlo desde programas muy básicos precisamente en este canal voy a ir subiendo vídeos de un poquito más técnicos de cómo manejar tal programa cómo hacer tales movimientos con cámara o algunos cómo usar algún estabilizador cosas más específicas pero creo que para hacer el primer vídeo pues está bien tocar estos temas clave son algunas preguntas que a veces damos por hechas y que hay que como tener en cuenta estas estas cosas que a veces se pueden pasar si es que estudias algo relacionado o quieres estudiar algo relacionado a esto a veces son preguntas clave sería muy bueno tenerlo en cuenta antes de empezar y durante todo el proceso porque siempre es más importante lo que te hace sentir sólo estar ahí porque estamos en una sociedad en donde sólo importa el trabajo sólo importa sólo importan las horas de trabajo y hacer esto a veces es muy liberador entonces podrás darte cuenta que es muy padre hacer esto porque es como hacer magia es es como aparentar que se hizo con mucha producción con mucha gente con cientos de pesos mil dólares cuando a veces uno lo hace con muy poquita gente y con muy poquito dinero sin presupuesto que es como la mayoría de las cosas que luego yo hago porque a veces no tenemos como los ingresos adecuados como para hacer esto pero precisamente haciendo estos vídeos incentivando a la gente creo que es una manera muy padre de poder conocer a más gente en este mundo siempre conocer a un colega es muy padre es muy enriquecedor y platicar y es padrísimo esto ha sido el final del vídeo habrán más vídeos pero pues si te quedaste hasta el final muchas gracias nos vemos hasta la próxima yo soy maximiliano gallegos bye